Música Hola, bienvenidos a este video tip de como mantener un secreto industrial Bueno, primero que nada, que es un secreto industrial Un secreto industrial es todo lo que te genera una ventaja Y que no lo vas a proteger como una patente ¿Cómo tomas la decisión de protegerlo como patente o como secreto industrial? Es relativamente sencillo Si tú tienes una ventaja, ya sea para en algo, en algún tipo de industria Tú eres mejor en algo Pero ese algo que puede terminar siendo un producto, alguna formulación O puede terminar siendo un producto terminado en sí Si no hay manera de saber cómo se fabrica el producto terminado Entonces, la protección que puedes crear sería de un secreto industrial Estoy siendo claro Un ejemplo de esto es la receta secreta de Kentucky Fried Chicken Si alguien la conoció O el caso de la formulación de Coca-Cola O el caso de la formulación de Visterine O de algún otro tipo de secreto industrial Entonces, ahorita vamos a platicar sobre qué hacer para qué políticas llevar a cabo Cuáles serían los tres tips para que esa información no se conozca El primer punto y que es muy importante es la basura O sea, imagínate que alguien quiere obtener la información de cómo fabricas tu producto Es muy probable que busquen la basura en los residuos que tú desechas Para ver cuál es el insumo que tú utilizas, qué tipo de harina, dónde compras O cuál es la marca que utilizas, etcétera Aquí hay información muy importante Entonces, debemos de ser muy objetivos Y tener un poco más de astucia y de malicia Y en lugar de tomar la basura y dejarla en la acera Pues probablemente destruirla antes de dejarla ahí Es una política que puede ser muy conveniente Y que puede evitar que alguien sepa cuáles son tus ingredientes Otro tip es hacer el registro de asistentes en las juntas ¿Por qué es esto? Porque muchas veces tú tienes el secreto industrial Lo materializaste súper bien Hiciste un contrato con tus colaboradores Pero se van ¿Y dónde está la información? ¿Cómo sabes qué información tenían ellos? Bueno, una manera de documentar la información que ellos tienen Es en las juntas Yo les entrego información Ellos me firman de recibido la información Y aparte existe un registro de asistente Entonces, nosotros dijimos en tal fecha Que íbamos a intentar vender a fulanito de tal Ahí está registrado Y si llegara alguien a ganarte ese cliente O llegar a alguien a ganarte esa oportunidad de negocio Pues bueno, sabes probablemente de dónde salió ¿Vale? Y otro punto Otra recomendación que hacemos es El acceso restringido a determinadas áreas Este es un punto muy importante Ha habido casos Nosotros estamos ubicados en León, Guanajuato Aquí cerca está una ciudad que se llama San Francisco del Rincón Y lo que sucedió ahí es que Son muy buenos Hay mucho conocimiento para hacer sombreros Y el punto es que Recibieron visitas de extranjeros Para... En sus fábricas Porque les querían comprar sombreros El tubo Que es lo más complejo De hacer Pero las visitas eran para ver cómo lo hacían Entonces Ellos venían a visitarlos Supuestamente para ver el producto Para comprarlo Y con las visitas Aprendieron cómo hacerlo Y se llevaron el conocimiento Entonces Este es un punto bien importante Debes de tener acceso restringidos En tus áreas Donde se transforma el producto Y que hacen la diferencia ¿Vale? Entonces Tomen cuidado de estos tres detalles Que son muy importantes Y espero que les sirvan Y cualquier duda que tengan Nos las pueden mandar por correo electrónico O bien Llamarnos ¿Vale? Recuerden que las ideas brillantes son oro Y ponle la R Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!